Mi papá me deja aquí, luego hago cosas muy guays y luego hago amigos. Pablo es uno de tantos niños que se ven obligados a pasar el verano en la ciudad mientras sus padres trabajan duramente para llegar a final de mes. Los campamentos urbanos de Cruz Roja les ofrecen el mejor ambiente para poder seguir disfrutando como niños durante todo el tiempo que sea necesario. Lo normal es que cada niño y niña solo venga una quincena, aunque a veces hay excepciones como niños refugiados o de otros proyectos que no lo derivan y pone que es urgente. Hay dos excepciones de dos niños refugiados que vienen todo el campamento. El mes y medio están aquí en Cruz Roja. Para los más pequeños el primer día es igual de difícil que en cualquier campamento, pero los monitores de Cruz Roja Juventud les hacen superarlo enseguida. El primer día estaba avergonzada por conocer muchos alumnos y conocí a una profesora que se llamaba Gara y entonces me ayudó a cumplir, a dejar de avergüenzarme. Educar en valores que faciliten su crecimiento y mejora personal es un objetivo básico y prioritario. Si, por ejemplo, ellos se portan mal, le dicen a ti te gusta que te portes mal, a ti te gusta que te hagan esto, pues la gente se lo piensa y dice de verdad y la próxima vez ya no lo puedo hacer. Como te he dicho, si la persona lo vuelve a hacer y tiene una cabeza dura, hablan con sus padres. Son campamentos interculturales donde se trabaja valores de integración. El resultado es un aprendizaje y crecimiento común, tanto para participantes como para nuestros equipos. Los niños y niñas se integran por sí solos y las actividades surgen de forma espontánea, se relacionan entre ellos de forma natural, no surgen diferencias, es lo bueno de los niños que se integran. Y aunque tenemos diferentes nacionalidades y etnias, la verdad es que no se nota. Desde Cruz Roja Juventud seguiremos trabajando para que nuestros chicos y chicas puedan cumplir con sus planes para el verano que viene. Volver aquí. Así hasta que crezcamos.